José Angosteiro es nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER. La cosecha pálida es su última novela, publicada con Editorial Roca, de la que vamos a hablar hoy. José Angosteiro, un placer tenerte de nuevo en el programa de Rosa Pasa Página. Un placer hablar contigo de nuevo. La intimidad de los viajeros y tres personajes que buscaban darle sentido a sus vidas se cruzaban en Berlín por aquel entonces. Fue nuestra primera entrevista hace más de un año y ahora cambiamos de escenario de registro y tomamos el apellido materno. Sí, es un cambio que está motivado por dos razones. La primera es un homenaje a mi madre porque durante el proceso de escritura de esta novela, de la cosecha pálida, mi madre, que ya está un poquito regular, cayó directamente en la demencia, en el senil. Y al nivel de, bueno, de no recordar ni mi nombre. Entonces yo quería que se recordara el suyo y me apetecía, pues eso, como la novela transcurre en Galicia, que es su tierra natal, y me apetecía mucho darle este pequeño homenaje. Y el segundo porque no soy un autor tan, ni tan popular, ni tan, pues eso, ni tan leído como para no despistar al lector. Entonces, como es una novela muy diferente a la que saqué el año pasado, me parecía que en un género muy concreto como ese thriller, me parecía que estaba bien, pues eso, darle otra identidad, separarlo de otra manera. Muy bien. María de la Cruz Castro Varela camina junto a la carretera de una zona rural en el corazón de Galicia. Se cumplen cuatro años desde que desapareció. Durante todo este tiempo, sobre todo al principio, se tenía casi la certeza de que se había jugado con alguien desconocido. Crucita, que es así como la llaman, para entonces ya tiene 19 años. En realidad, la cuestión es, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Bueno, este punto de partida se me ocurrió porque cuando me planteé la idea de hacer este thriller, mi primer thriller, en este género muchas novelas comienzan con la desaparación de una chica. A ver, incluso con el cadáver de una chica. Y entonces me decía que la acción aquí fuera, se desarrollara por todo lo contrario. No siempre me gusta jugar a la contra y que fuera una chica que vuelve. Me planteé esta idea y me dije, ¿y por qué vuelve? ¿y dónde ha estado? Entonces, bueno, se me ocurrió esta idea de los mouros, de este ágeo de procreo de gallego. Los mouros, como dices, son gallegos que supuestamente viven bajo las raíces de los árboles, que esconden secretos, ¿no?, como sus propios habitantes. Sí. Es que, bueno, yo de pequeño me veraneaba siempre en Galicia. Y mis primas, que son de allí, yo que soy un chico de Barcelona, muy urbanita, de pronto me hablan de este mundo, de meigas, de las lavandeiras, de la Santa Compaña, de los mouros, que a mí me fascinaba. Me fascinaba y me daba miedo también, ¿eh? Y me interesaba mucho, entonces, me interesaba el tema de los mouros. Cusita, como bien has dicho, dice que ha estado cuatro años secuestrada por los mouros, bajo tierra, vuelve muy patria, de ahí el título. Y me gustaba mucho la idea también de, aparte de meter este folclor de gallego, que no es tan conocido como las meigas, que todo el mundo conoce, usaba la idea, la metáfora de gente que está sumergida, gente que está subterránea, escondida, bajo tierra. Como que tiene un punto metafórico, no, de las pasiones escondidas, que me funcionaba muy bien. Has pasado la infancia en Galicia, como dices, y has vivido, digamos, en ese mundo de lavandeiras, de meigas, de la Santa Compaña. ¿Tú crees que, bueno, la infancia está forjada de recuerdos? ¿Crees que para poder contar este tipo de cosas se ha de haber vivido, se ha de haber sentido, respirado? Sí, yo creo que, sí, seguro, porque yo creo que nuestra manera de entender el mundo es a través de contarnos historias. Y se forja directamente la niñez, o sea, los padres, los maestros cuentan historias a los niños para hacerles entender el mundo. Es nuestra manera de contarnos. Los seres humanos somos animales que contamos historias. Y la novela, en concreto, yo creo, al contrario, por ejemplo, que la poesía, que sí que surge más de una experiencia momentánea, es más introspectiva, que puede ser más, lo puedes escribir a cualquier edad, de juventud. Yo creo que la novela sí que requiere cierta vivencia, cierto pozo. Eso no quiere decir que no haya novelistas maravillosos con veintipico años. De hecho, Jen Austin, que es mi escritora favorita, escribió algunas obras con veintipocos. Pero bueno, era un genio. Pero sí, sí, sin duda. Crucita se considera, o la percepción que tiene es que es una mala semilla y que los mauros han sabido recuperar. Rescato tres líneas en las que dices que la mujer debe formar una familia y para ello tiene que ser rescatada, discreta, cuidar de la casa y criar a los niños. Es fuera la tecnología y volver al principio. ¿Suena a adoctrinamiento? Totalmente. Bueno, no lo digo yo, pero lo dice Crucita. Yo no pienso esa barbaridad. Yo lo he escrito por ello, pero lo pienso. Pero sí, me gustaba la idea de que, bueno, la violencia hoy en día, en concreto sobre mujeres, pero en general, no solamente es física, también es, también es otro asustinamiento, es decirnos constantemente, cómo tenemos que hacer, que tenemos que pensar, qué nos debe gustar y qué no nos debe gustar. Entonces yo me rebeló un poco contra esta idea y cruzita, cuando vuelve de este secuestro de cuatro años, está intacta, que no ha sufrido ningún daño físico aparente, está muy bien de salud, de la cuidado, etc. Pero le han lavado el cerebro, le han comido la cabeza. Y de ser una chica, pues sí que un poquito alocada, pues vuelve, pues bueno, como un chico de una época bastante retro, ¿no? Y me interesaba jugar con esto. La noche de San Juan es cuando desaparece, cruzita con su amiga Dulce. Y son, bueno, niñas, adolescentes, ya casi jóvenes, porque la adolescencia cada vez es más prematura, digamos. Y bueno, pues son chicas que no coquetean, beben, que no sé, entre tu edad y la mía, que no hace falta que los oyentes la sepan, seguramente a esa edad todavía no lo hacíamos. Pero lo intentábamos. Sí. Entonces, bueno, planteas un poco ese enfoque, ¿no?, de los niños de hoy día, vamos a decir, de esa edad en la que todavía no conoces el peligro, posiblemente. Sí, bueno, yo es que me alegro de no haber tenido internet cuando era adolescente, porque tendría muchas cosas de las que arrepentirme. Creo que están muy expuestos, porque ahora si te pasa algo a los chiquillos, te les pasa algo, no se queda en un ámbito doméstico, en un ámbito local, de su clase en el instituto, su familia. No puede tener una repercusión planetaria. Y esto es terrorífico. O sea, esta pérdida de identidad a mí me aterroriza. O sea, que no les envidio en absoluto. No, esa manera de vender tu vida en el teléfono, que está todo ahí. Todo ahí, sí, sí, sí. Es que es eso, es que es entregar tu intimidad para nada. Yo a veces voy a ir a dar charlas a colegios y lo noto mucho que lo que quieren siempre es hacerte una foto con ellos para colgarla en redes y cocos. Y es como, no sé, me asusto un poco, la verdad. Yo, por desgracia, no tengo hijos, pero creo que lo pasaría muy mal si los tuviera. Hay distintos tipos de violencia en esta novela contra las mujeres. Tanto, sobre todo, un tipo de violencia que quizá no se vea, ¿no? Como es en el caso de la propia Cucita, o la duquesa. Sí. Pero la duquesa, ¿por qué entiendes tú que tiene violencia también contra ella? Bueno, yo creo que la duquesa sufre de alguna manera. O sea, es que yo al abandonamiento femenino lo considero un tipo de violencia, un tipo de agresión. Vamos a llamar agresión. Bueno, es verdad que ella sufre, no voy a decir por qué, sufre una agresión a mitad de novela, sí que es cierto. Pero, bueno, sí, tiene razón. Sí que tiene un punto. Pero a mí me encanta este personaje, me parece que es un personaje muy libre. Bueno, tiene el mundo por Montera. Dice que tiene, vamos a quedar en mi oficina, en mi oficina es el casino de Santiago de Compostela, donde está allí ella la terraza bebiendo y fumando. Y además es la que tiene el instinto de decirle asunto a la protagonista, a la periodista. Sí. De decirle, detrás de esta historia, detrás de estos reyes, de esta chica, lo que está contando los moros, aquí hay una buena historia, investigarla. Porque aquí hay algo que, aquí no está contando algo. Y es probablemente, junto con Aurelio, mi profesor. Asunta, has nombrado a Asunta. Vamos con ella. Esta periodista en la que, de alguna forma, muestras, creo yo, que el periodismo está denostado. Yo creo que es una profesión bastante denostada, que debería cambiarse ese enfoque. Y, bueno, es una periodista que trabaja en el eco norteño y utilizas, digamos, su profesión para hacerla hablar, para que conteste, para que haya diálogo, para que saque lo que hay dentro. Totalmente, muy bien visto. Sí, mi idea era, volviendo también jugando a la contra, como te decía antes, no quería que el protagonista o la protagonista de la novela fuera un detective o alguien que te refiere a la fuerza de la ley. Y me interesaba que fuera alguien que podemos conocer todos, un ciudadano muy de calle. Y entonces, como quería que tuviera mucho ritmo y quería que la investigación fuera mucho por... Funcionaba mucho con diálogo, con entrevistas, pues, natural, era Asunta. Era una periodista, una periodista que está en un momento en horas un poco bajas, que además cobra por noticia publicada, o sea, que es así de precario su situación. O sea, cuando más noticias publica, más cobra. Pero además que tiene la libertad de poder moverse, de aceptar la ley, pero bueno, enviarla un poco, y presionar y hablar con la gente sin ningún tipo de restricción. Y también porque me interesaba que el protagonista fuera una mujer, que cuando... que no solamente las mujeres fueran víctimas en esta historia, sino que también fueran la heroína de alguna manera. Y ella lo encarna bien. Y eso es una periodista que puede ser alguien de la calle, y que su arma es la entrevista, la inteligencia, la preguntar, deducir cosas, insistir. Has dicho también que cobra por publicar una noticia. ¿Puede tener el efecto contrario a la motivación? Sin duda. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Bueno, claro, depende... Es que claro, no te posibilidades de situaciones, que yo he estado... Bueno, yo no soy periodista de carrera, pero yo sí que he trabajado en el periodismo, y he habido meses que es eso, que como te apalanques un poco, no cobras. Y la cota de autónomos la pagamos cada mes. Cobres o no cobres. O sea que sí, sí, sin duda. Niebla y oscuridad en la Galicia profunda. Calixe, ¿no? Es el personaje, yo creo... Bueno, es el personaje principal. Porque quizá esta historia contada en otro sitio no tendría todo este fondo. Es curioso, y además yo también lo afirmo, ¿no? Porque también he vivido en una zona rural bastante más grande que este pueblo en el que tú sitúas imaginario. Pero es curioso, en el que todo el mundo parece conocerse, pero en realidad el anonimato es posible. Porque de puertas adentros no sabes lo que pasa. Claro, yo es que lo que tenía en mente... Cuando sí, volví otra vez a los de jugada a la contra, o sea, quería un ciudadano que no fuera urbano, que fuera rural. Y entonces, lo rural que yo conozco es esta zona del centro de Galicia. Mi madre es de un pueblecito que se llama Melide. En realidad ni siquiera es de Melide, es de una parroquia. Lo que yo he llamado a la parroquia es una aldea que pertenece a este pueblo, a Melide. Y yo lo que yo conozco es... Y ahí las aldeas, las parroquias, son casas muy dispersadas, porque solamente son casas de ganaderos o de agricultores, donde no hay planos. O sea, a lo mejor cuando vivimos la casa de mi abuela no tenía planos, o sea, porque la habían construido entre mi abuela y mi abuelo, ¿no? O sea, que realmente tú puedes... Es verdad que para hacer todas las cosas tienes que ir al pueblo, que es casi como un pueblo del oeste, ¿no? Que es como un cruce de carreteras, donde está todo ahí, todo lo que tienes que comprar. Pero en realidad... En realidad... Puedes tener una actividad absoluta, porque puedes tener tierras, puedes construir cosas para... Si te pones enfermo, el médico tiene que coger un coche para ir a verte. O sea, tienes una gran distancia entre vecinos. Y claro, esto funcionaba muy bien para mantener a alguien secuestrado. A esta chica, que es lo que... O sea, en realidad que son tus propios vecinos los que no puede haber hecho y cómo lo descubres, ¿no? Pero además tú, una persona que habita en ese pueblo, ¿no? Que habitas tú con ella también. A ver, tú tienes miedo porque de alguna forma ella o él no se lo proyecta, ¿no? Y además sabes que convives con él, aunque convivas a, no sé, a un kilómetro de distancia, pero sabes que está ahí. Entonces el miedo es físico y conocido. Claro, es algo terrible. Es decir, alguien horrible de este pueblo, de este pueblo que puede tener... Bueno, Melide, por ejemplo, tiene que tener habitantes, que tiene un poco la inspiración de Kalişe. Que puede ser... Pero me gusta esta idea también, porque muchas son en el thriller, a veces el villano o la villana, para las artistas, es como una sesión en serie, o es alguien que tiene una obsesión muy morbosa, por no sé por alguno, un siento religioso o artístico, pero entonces hace alguien que está médicamente loco. A mí me interesaba que fuera alguien cualquiera que pudiese tu vecino que ha hecho algo horrible, pero por una motivación que cualquiera podría entender, aunque no la compartas, que pudiese entender por qué ha hecho eso. Y eso es lo que realmente pone en los pelos de punta. Eso es lo que realmente te asusta. O sea que sí, el miedo... Bueno, el miedo son los otros. Totalmente, ¿no? Exacto. Personajes muy curiosos, Josán. Alguien que vive con dos gallines, rompe prototipos por completo. Me resulta curioso y además me gusta. O sea, no digo rompiendo prototipos, pero sí que estás a la contra, ¿no? Que bueno, no sé, pues te gusta hacerlo así, me parece más cierto. Pero eso, convive con dos gallinas, juega al ajedrez porque hay normas. Claro. Eso es interesante. Sí, sí. Karen le dice... Esto es a Olimenio, que es un network de vivir, que ayuda de alguna manera muy indirectamente, porque es un número como muy apegado a eso a las leyes, pero ayuda un poquito a Asunta. Y en un momento dado le dice, ¿sabes por qué me gusta el ajedrez? Porque el ajedrez tiene reglas, y la vida no, y la gente no. Sabes a qué atenerte. Y es cierto, yo también me gusta mucho jugar al ajedrez, soy muy malo, pero juego al ajedrez, y un poco también por la motivación de Aurelio, incluso, porque cuando empecé a ver este declive mental de mi madre, pensé, tengo que hacer algo, aparte de escribir esto, que es algo que me ayuda a mantener mi mente despierta, mi mente ocupada. Y sí, yo creo que los personajes, como escritor, debes intentar evitar los personajes tópicos, los personajes que ya sabe el lector qué va a decir, qué va a hacer, que ya sabe por dónde a qué atenerse. Y, claro, que sean creíbles, que tengan muchos detalles para ello, para que sean creíbles, pero que no sepas exactamente por dónde te van a salir, porque son esas son más interesantes, si quieres saber más de ellos. ¿Está Matías también? ¿Me escucha? ¿Se ha ido aquí? ¿Para cambiar de hecho? ¿Para? Sí. Sí, dime. Matías es un tipo interesante que en el momento de la... Siempre tienes que tratar de escribir que tus personajes estén en un momento de cambio, porque eso hace que la gente se enganche a la hora de decir... O sea, no puedes hacer algo que sea plano, no tienes que... En el momento que tenga algo de acción, sobre todo un género como el thriller. Entonces Matías es un personaje que le acaba de pasar... Aún ha tenido un accidente, más o menos, digamos, está cojo. Ha venido su sobrina, que es el ser que más quiere en el mundo, ha venido un poco a cuidar de él. Y entre los dos se interesa mucho por esto que ha pasado con Cusita. Y él es el que tiene una situación bastante privilegiada, porque en realidad es escritor de novela romántica y novela erótica también, con su dono, con su dono y no de chica. Entonces se dedica a escribir esto. Y se ha retirado del mundo a Kalin, se tiene una casa y eso. Se ha ido un poco huyendo casi de su pasado, de una relación que tuvo. Aparece un cuerpo de una mujer, de una chica desnuda, le han marcado mala semilla con el cuchillo en el cuerpo. volvemos otra vez a lo que hablábamos del adoctrinamiento, de nos estamos saliendo de lo que ellos llaman una vida, vamos a decir sana, y vamos a dar una señal. ¿No? Sí, cuando cruzita vuelve diciendo que la secuestra los mouros, que nadie la cree, o sea, salvo eso, salvo la doquesa y asunta que dicen, de tal historia, esta chica, no creen que haya un problema, unos que le haya secuestrado a los hemisológicos, pero creen que ha pasado algo, ¿no? O sea, que esa chica está cuatro años de argumenta encerrada y que, bueno, ha caído más de una secta o de algo peor. Y entonces, ella viene diciendo que los mouros la han secuestrado y que es lo mejor que le ha pasado en la vida porque ella era una mala semilla. Volvemos un poco a eso, al tema del adoctrinamiento. Entonces, al poco tiempo aparece el cuerpo de una chica de la zona y alguien ha grabado con un cuchillo en la espalda mala semilla, lo cual parece conectar el caso de cruzita otra vez con los mouros. Y es un poco la manera de complicar la historia. No podemos contar más. Es que, claro, si se me tira de la lengua voy a hacerlo después de las historias y no quiero. Dios, por Dios. No entréis solos en el bosque. Abuelos, profesores, padres, toda la vida la misma advertencia. Adentrarse en esa espesura verde y oscura era como cruzar algo prohibido y no hay nada que alimente más la curiosidad de alguien que lo prohibido. ¿No te parece? Totalmente. A mí me lo decían cuando yo era en verano, vivía, bueno, vivía los veranos, había los veranos a casa de mi abuela ahí en Galicia. Me decían enormemente al bosque, era como que hay de todo, que si hay lobos, que si hay gente extraña, que si, y era un miedo y que ahora a mí no quería que me peneciera, claro, yo quería ver un lobo. Y valiente y enfrentarte a él. No sé si valiente o inconsciente, a veces puede parecer lo mismo, pero no. Bueno, pues un placer hablar contigo, leer este nuevo registro tuyo, me he divertido y, bueno, y me ha gustado mucho, la verdad es que sí. Así que la más cosecha. A ver si los tiempos que vienen la cosecha empieza a ser un poco mejor porque, madre mía. Sí, madre mía. Sí, por favor. Ojalá. Crucemos los dedos, a mí me haría falta. A ti. Pues un abrazo y... Un abrazo muy grande. Otro para sí. Gracias. Gracias.